Soy un siame descargado de prejuicios Cuelvo a mi simetría por darme su mal Por abrir mil puertas me saqué de quicio Lo malo del vicio es tener que parar Hoy sigo corriendo siendo infiel al sitio Donde nació todo y es que todo va Muriendo tan lento y sin tener principios Sé que es el momento de darle final Si todo es un cáncer hoy sigo en la quimio Dejando a la metata sin poder volar He juzgado portadas sin leerme el libro Y que Dios me libre de poder juzgar Mi reloj de arena quiere comprar siglos Pero no tiene tiempo pa' poder ahorrar Me da igual ser sordo, nunca tuve un himno Me da igual ser mudo, si no hay nada que hablar Por eso vine, para ver si el ático todavía sigue Tan desordenado y en declive Como lo dejé, como lo dejé, como lo dejé Y tú sigues gritando mi sotano y bien percibes Que todo lo que entra no revive Por eso yo sé, por eso yo sé Que vivo comprendiendo de antítesis Siendo un rico y un mendigo Siendo coraje para resolver Siendo el problema que tras detenido Mido lo inefable y convierto en materia Todo lo subjetivo Intento explicar lo que nadie ha descrito No sé razón de por qué me suspiro Estoy descifrando el placer De lo que no tiene porque no supe apreciar Parece cobarde tener guardado un plan B Pero el descontrol es lo que me controla más Parece ironía pero uso parecer Cuando estoy seguro de esta inseguridad Si mientras más pierdo me vuelvo más perro Sé que tiene sentido esta gran inhumanidad Déjame perder, te voy a ganar Quisiera nacer de nuevo pa' volver atrás Déjame temer, te quiero escapar De aquello que quiero sí que quiero olvidar Dame el pésame, te voy a enterrar Mis segundas partes pa' que no vuelva a nadar Tantas ilusiones quiero contar de verdad Eso de ir a media siempre se me da fatal Vivo, comprendiendo de antítesis Siendo un rico y un mendigo Siendo coraje para resolver Siendo el problema que traje de nido Mido lo inefable y convierto en materia Todo lo subjetivo Intento explicar lo que nadie ha descrito No sé razón de por qué me suspiro Mido, sal de mí Sal de mí Sal de mí Oh na 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 Adiós Adiós Mido Mido